Vamos a platicar sobre los avances de la construcción del Centro Estatal de Identificación Genética y Panteón Forense. Se tiene proyectado que a partir del 1 de enero de 2024, inicie operaciones este centro que se construye allá por rumbos del sur de Hermosillo, en la colonia Los Altares, pues al sur de la ciudad. El titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Javier Ignacio Díaz Ballesteros, informó que en esta primera etapa, pues el centro tendrá capacidad para el resguardo temporal de al menos 512 cadáveres que no cuenten con identificación genética y se tiene contemplado que su capacidad vaya creciendo de manera paulatina. Bueno, ¿cuál es la situación real? ¿Cuál es el avance real de este centro que tengo entendido la semana pasada? Y pues hacía un recorrido, una visita al gobernador del estado. Saludo con gusto esta mañana al comisionado de búsqueda de personas en Sonora, Javier Ignacio Díaz Ballesteros. Muy buenos días, comisionado. ¿Qué tal, Karina? Muy buenos días. Gusto saludarte a ti y a tu apreciable audiencia. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias por atender esta llamada. Coméntenos. Pues bueno, son ya 28 millones de pesos tengo entendido la inversión y oficialmente el 1 de enero ya iniciaría operaciones, pero ¿cómo vamos? ¿Cuál es el avance de este centro? Sí, mira, te explico. El Centro de Identificación Humana Genética y Panteón Forense, primero te explico rápido, pues va a ser un centro utilizado, primero que nada, para la identificación humana de todos estos cadáveres que lamentablemente no tengan una, vamos a llamarlo de esta manera, una carta genética, pero también para su resguardo, su correcto resguardo y con todo el respeto a los derechos humanos. Te explico que el centro está construido en varias etapas. La primera etapa que consta, pues obviamente de una cimentación, la estructura de concreto, estructuras metálicas, acabados, estacionamientos, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, telecomunicaciones, entre otros, fue una inversión de 9 millones 982 mil pesos. Sí, eso ya está, ¿no? Es lo que vimos en febrero pasado, esta obra. Es lo que ahorita está, es lo que ahorita está. Y la próxima, que es la segunda etapa, es una inversión de 18 millones 256 mil 982. Sí. Para esto vamos a tener la caseta de vigilancia, una barda perimetral, nichos para el resguardo de los cadáveres, osteoteca en condiciones controladas para la conservación, un almacén, un área de identificación visual, esto que es sumamente importante, la planta de tratamiento de aguas rojas, área de residuos peligrosos, resguardo de vehículos y equipos de búsqueda, banquetas exteriores y calles de acceso. Una vez culminada ya esta segunda etapa, vamos a empezar con la planeación, para iniciar obviamente con la tercera, que es básicamente el segundo piso, porque nos queremos extender, nos queremos hacer más grandes. Y aparte, se va a empezar con la operatividad de este centro de identificación humana. ¿Que eso sería en enero del próximo año? Es correcto. Esto sería ya a partir del primero de enero del 2024. Sí. Ya podríamos estar hablando de que estamos iniciando con operaciones. ¿De quién dependerá este centro? Para allá iba. Este es un centro que va a depender, obviamente, que va a depender del gobierno del Estado, de la Comisión Estatal de Búsqueda, del Centro Nacional de Identificación Humana y de la Comisión Nacional de Búsqueda como tal. Ok. La identificación y resguardo, ¿será después de exhumaciones o serán remitidos los restos o cuerpos que se levantan o que hace el trabajo forense la Fiscalía y los mandan a las fosas comunes cuando no hay una persona identificada o cuando no hay un resto o cuerpo reclamado? Bueno, ¿cuál es el funcionamiento? Si gusta explicarle al auditorio, por favor, cuando hablamos de identificación y resguardo. ¿Serán los que están en semefos desde hace años y no ha sido identificado? ¿Se van a trasladar para allá? ¿Van a ser a través de exhumaciones de fosas comunes que están en cementerios del Estado, de funerarias en donde están resguardados restos o cuerpos porque no hay semefos en otros municipios? Platíquenos, ¿cuál es el funcionamiento, por favor? Se va a trabajar precisamente, Karina, en esa bifurcación que comentas. En un primer saque podríamos pensar que podríamos empezar a trabajar con las fosas comunes que se encuentran en todo el Estado y que lamentablemente tenemos. Pero también se pudiera hacer un convenio, una colaboración con la Fiscalía, con el Departamento de Medicina Legal, con servicios periciales, con la intención de que todos aquellos cuerpos que ya tengan un tiempo determinado en los servicios médicos forenses del Estado o bien en las funerarias, pudieran ser enviados a nuestro Centro de Identificación Humana con la intención de nuevamente tomarle una muestra, de nuevamente hacer un trabajo de identificación humana y que posteriormente pasen a nuestras gavetas y que cuando ya se cumpla esa reducción ósea que contempla la naturalidad de un cuerpo humano en estado real de una muerte, obviamente pasaran a nuestras osteotecas para su correcta conservación. Eso aún no está identificado, es decir, pues el trabajo de la Fiscalía es hacer la identificación genética, son los que levantan los cuerpos o los restos después de que son encontrados o los colectivos hacen sus actividades, sus funciones. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el trabajo? Entonces, ¿va a ser eso de las fosas comunes? ¿Exactamente van a exhumar ustedes? ¿O para no duplicar el trabajo de la Fiscalía? Porque la Fiscalía ya se... ¿O tendría que hacer la identificación a través del laboratorio, no? No, claro, no, claro. Te comento que, como te comentaba, que el primer saque definitivamente es trabajar con las fosas comunes. Ok. ¿Cuántas fosas comunes actualmente hay en Sonora o tienen estimadas que existen en panteones de los diferentes municipios del Estado, comisionado? Estamos trabajando con ese análisis, porque sí son bastantes. Entonces, te comento que aquí en Hermosillo, pues obviamente que por la cantidad de gente, por la población que somos, existen bastantes, bastantes fosas. Pero estamos trabajando en ese análisis para poder empezar realmente a trabajar ya en el 2024. Sí. Con todas las fosas que se tienen aquí en el Estado. Pero ¿cómo se...? Me imagino que se hace un estudio, ¿cómo trabajan o crean un centro si no tienen ni siquiera identificadas el número de fosas? O sea, creo que es importante partir del número, ¿no? Porque hemos preguntado esta información por transparencia o por diferentes funcionarios y nadie nos logra decir. Ni los colectivos saben cuántas fosas comunes o cuántos restos o cuántas personas podrían estar no identificadas en esas fosas comunes. ¿Más o menos hay algún dato, comisionado? No tengo yo el dato certero, porque lo estoy trabajando específicamente en este momento de verificar personalmente cuántas fosas comunes hay y cuántos cuerpos hay en cada fosa común. Pero esto no nos quita, el número no nos quita el trabajo que nosotros vamos a hacer y que vamos a retirar a todos los restos de las fosas comunes de todos los panteones y nos los vamos a llevar para el Centro de Identificación Humana para hacer su identificación y para hacer su correcto resguardo, respetando muchísimo los derechos humanos. Que esto es algo que yo quiero resaltar. El trabajo que nosotros estamos haciendo y que nosotros vamos a hacer acá en el Centro de Identificación Humana, pues obviamente va a ser un trabajo con un contacto muy cercano a la familia y con un contacto muy cercano al cuerpo lamentablemente fallecido. Respetando muchísimo la integridad del cuerpo y especificando en dónde se encuentra y si por si acaso llegase a salir un familiar, pues ya sabemos nosotros en dónde está y se pudieran hacer los procedimientos jurídicos correspondientes para hacer las entregas de esos. La finalidad es restituir obviamente los restos o los cuerpos a las personas una vez identificadas. Ahora, para que quede claro, ya no tendrá responsabilidad porque hay muchos restos o cuerpos también, vía transparencia, sabemos y en entrevista con personal de la Fiscalía, en entrevista hecha el año pasado, nos comentaban que hay muchos restos o cuerpos que están en fosas comunes de cementerios que no tienen prueba genética, es decir, después de que son enviados los restos o cuerpos de personas no identificadas a las fosas comunes de cementerios, ya no será responsabilidad de la Fiscalía hacer la identificación correspondiente, o sea, todo el cuerpo o resto que esté en fosas comunes, ahora será responsabilidad de la Comisión identificarlos, ya no de la Fiscalía de Justicia, porque muchos no tienen pruebas de ADN, se fueron o se inhumaron en panteones sin pruebas de ADN, ya no será responsabilidad de la Fiscalía. O se va a trabajar en conjunto, en una sana armonía. ¿No es duplicar recurso, laboratorio o equipo? ¿Perdón? ¿No es duplicar el trabajo? ¿Le digo, no entiendo ahí la parte en qué le va a tocar a cada quien? No, 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 definitivamente no, definitivamente no. El proceso administrativo, jurídico, que le toca a la Fiscalía, ese proceso no va ni por encima ni por abajo. Lo que nosotros vamos a hacer, nuestra realidad es que a un mediano plazo, Karina, te comento que nosotros podamos llegar a realizar una base de datos nacional, con la Comisión Nacional de Búsqueda y el Centro Nacional de Identificación Humana. Estamos trabajando precisamente ahorita la toma de muestras masivas con esa intención precisamente. No es duplicar trabajo, no es tener mayor papeleo, no, 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 definitivamente no va ni por encima ni por abajo. Yo no lo comentaría de esa manera. Se trata de realizar una base de datos a mediano plazo, una base de datos nacional y poder trabajar con eso. No estoy diciendo que a la Fiscalía se le fue o que no, 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 para nada. Por supuesto que no, eso no es, estamos trabajando en una muy estrecha colaboración. Estamos haciendo las veces y estamos colaborando con la intención de que esos cuerpos, que lamentablemente se encuentren en una cosa común, por cualquier situación, tengan un regreso a casa, a sus domicilios, o bien tengan un respetuoso resguardo dentro de nuestro Centro de Identificación Humana. Sí, por último. Por último, ¿cuántas muestras de ADN se lograron realizar en la jornada pasada en tres municipios, en Hermosillo, Guaymas y Cajeme? ¿Tiene el dato? Tenemos, sí, tenemos que aproximadamente se tomaron 400 muestras aquí en Hermosillo, Guaymas y Cajeme. El asunto es que en Cajeme se nos llenó el último día, regresamos, regresamos en septiembre y también en octubre y noviembre regresamos para acá, para Sonora. Bueno, regresan ellos y nosotros los recibimos. ¿En qué porcentaje, para finalizar, podríamos decir que está ahorita este Centro de Identificación ubicado acá al sur de Hermosillo? Podremos, este, en un 50%, un 50% aproximadamente. ¿Actualmente no recibirá atención entonces hasta el 1 de enero de 2024? ¿Abrirá puertas, como podríamos decir? Disculpa, no te escuché bien. ¿Será hasta entonces el 1 de enero o hasta el próximo año, cuando PERE ofrezca servicios a familias? Es correcto. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, comisionado, que tenga buen día. Estaremos pendientes con el dato de las fosas comunes, bueno, para saber más o menos el estimado de personas no identificadas actualmente, y bueno, que podrían estar en funerarias o en fosas comunes o en CEMEFOS, pues que son. Cuando yo tenga, cuando yo tenga este dato, Karina, nos vemos inclusive ahí, en sus oficinas, lo platicamos y nos conectamos con la audiencia para dárselos. Muy bien. Muchísimas gracias. Buen día. Buen día.